¡Nati! ¡Papá! ¡Estoy muy molesto! ¿Por qué? Tu mamá me contó de que te vio comprando un consolador en un sex-job. ¿Qué es cagüinera, mi mamá? ¡Súper cagüinera! Porque no estaba comprando un consolador. Estaba cambiándolo por uno más grande, que es muy distinto. Tu mamá que es cagüinera. ¡Marcela, ven para acá!